La selección peruana fue goleada por Japón en el cierre de su gira por Asia y muchos hinchas cuestionaron el rendimiento de los dirigidos por Juan Reynoso. En ese sentido, el capitán Paolo Guerrero se pronunció al final del partido y habló del reclamo que le realizó a Cristian Cueva en el 2-0 de Japón. Juan nos había dicho, si yo aprieto al zaguero, Lapa tiene que apretar al 6 y Cueva va con el lateral, pero lo veo a Cristian que se quiere meter por dentro y demora un poco su llegada al lateral. No llega Cristian, se la juegan al punto, no llega Marcos, ahí la transición fue rápida y llega el gol. Es un resultado engaño, a mi parecer es un equipo que se para bien, no te deja jugar en su campo y tiene transiciones muy rápidas, manifestó Guerrero al culminar el cotejo. El técnico de la selección peruana Juan Reynoso dijo sin pelos en la lengua que hoy era el partido en el que tenía que probar muchas cosas de cara al inicio de las eliminatorias sudamericanas y que si tuviera que retroceder el tiempo volvería a repetir la misma alineación. El cabezón dijo que sacó valiosas conclusiones y que son ni los supercampeones por ganarle el viernes a Corea, ni los malos porque perdieron ante Japón. Creo que sería absurdo de mi parte que el primero o segundo partido de eliminatorias intentemos probar para ver qué pasa. Sabíamos que podíamos jugar con dos planteles, cambiando los nombres e intentando priorizar jugar con dos puntas. Lo vimos en los entrenamientos y nos convencimos. Y la idea de jugar con Cristian y Peña era que cuando la tengamos más, jueguen por dentro para terminar haciendo un 5-3-2 y luego en el regreso acomodarnos con un 4-4-2. Hubo momento que vimos que Paolo y Gianluca conectaron y dijimos que bueno está eso, porque generamos ocasiones de gol y esa parte nos deja tranquilos. Incluso se tendría que regresar en el tiempo y ya con el resultado puesto. Correría el mismo riesgo y sé que a algunos se molestará. Sabemos que a nadie le gusta perder y mucho menos con la diferencia con la que se vio en este partido. Pero entendemos que los goles que nos hicieron fueron más por la mala toma de decisiones que por propias virtudes del Japón. Fueron contundentes y aprovecharon los espacios. Me voy muy ilusionado de esta fecha FIFA. Creo que tuvimos más buenos momentos que malos. Nos damos cuenta que hay situaciones que debemos dominar en el trámite del juego. Dijo Reynoso en rueda de prensa.